Hola que tal, hoy tercera etapa de la vuelta al País Vasco Una etapa con varias dificultades montañosas de 190 kilómetros entre Espeleta y Alsasu Están a falta de 70 kilómetros para la línea de meta y un grupo de fugados con Pacquot, Yoxeaume, Fouche y Faguncev El pelotón a 3 minutos, aquí pasando los fugados a 67 kilómetros para la línea de meta El pelotón que ha puesto ya a ritmo de caza, están reduciendo distancias Vemos como a falta de 46 kilómetros ya van a dar alcance a los fugados Está Pacquot en cabeza de carrera, le van a dar alcance El pelotón ya agrupado, 40 kilómetros para la línea de meta Se va a ascender, una dificultad, Olaberría Y caída, caída, donde se ve involucrado Roglic Aquí le vemos que rápidamente se reincorpora al asfalto Roglic, el pelotón que la ventaja ahora en 2 minutos 19 segundos Poco a poco Roglic va a ir reduciendo esas distancias Aquí el grupo donde está Roglic, un grupo afectado en la caída Les vemos que van a reincorporarse al pelotón principal 26 kilómetros para la línea de meta Ahí vemos ya como Roglic se incorpora Van a subir la dificultad de Lizarrusti 6,1 kilómetro al 4,8 con una pendiente máxima del 8% Ya vemos como están en la ascensión El pelotón principal que empieza a estirarse Es un corredor, Minges, el que lo intenta, salta del grupo Va a pasar por la cima en primera posición El pelotón a 15 segundos Inmediatamente le dan alcance 10 kilómetros para la línea de meta Aquí es primero especial Ebenespoel es el que se impone Y otros que los intentan Oliveira, Soler, Izaguirre 7 para la línea de meta Pero también el pelotón que no va a permitir que lleguen Y se van a reincorporar nuevamente Un kilómetro y medio por la línea de meta El pelotón acelera a 52 kilómetros por hora Caída, nuevamente caída Yuso se ve involucrado Vemos ahí un grupo bastante importante En la caída Ya último kilómetro El pelotón realmente enfurecido Velocidad muy alta Vemos a Aramburu Ahí con el mayor del Movistar Y Germans Que le vemos Detrás inmediatamente a Aramburu En los últimos metros Y se va a imponer Germans En la línea de meta Ahí vemos El ganador del día de hoy Germans Bueno, esta es la clasificación Del día de hoy Con Germans como vencedor Segundo Zambanini Tercero Aramburu Y la general Que sigue encabezada Por Primoz Roglic Bueno, pues esto ha sido todo Sobre la tercera etapa De la vuelta al país vasco 2024 Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós